¿Y qué pedo matos? ¿Cómo están? ¿Por qué están súper chingos? Bienvenidos a Sad The Wall, aquí te he pisado, yo sigo, así que vamos a darle duro pa' fiatusas. Parece que tiene todo el cubano. Ella tiene que estar aquí en algún lugar. Javi... No. No. ¿Qué pasó? Ella se ha ido. ¿Qué? No. 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 Ella quería salvar Richmond. Y ella lo hizo. Ella lo hizo. I just hope it was worth it. It's just you and me now. Let's hope that's enough. I just hope that's enough. Me salió una lagrimita. No me vean. A huevo. Puedo tapar así. No me ven. XD 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 No más. Bueno. Tres días más tarde. Bueno. Al menos salvo. Richmond. Kate. Ahí está. Stripe. Mariana. Si no Mariana. Bueno. No sé. Ah. Conrad. El que está abajo. No. 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 Ah. Talvez. 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 I'm sorry Kate Forget all that buddy She loved you Plain and simple I loved her too I don't think I ever told her I wonder if dad will ever come back She can't be too far away Unless he never stopped walking I hope so I'd like to see him again He needs to know about Kate Lingard We used to talk about dad a lot It made missing him a lot less painful I wonder which one of us will be up there next It's all that's left of them Pieces of paper looking back at us But never seeing us What the hell are we supposed to do with that? What do we do With any of this? Tell stories about them Laugh at the jokes they used to tell Keep living Keep loving Keep them in our hearts Can you do that? Yeah I can I can I can I can I can Ah, pobre gay, güey De tanta mierda que siempre has tirado Por fin Hicieron un episodio donde nos caías bien Ok, gay Ya te has perdonado, ya, ya Olvida todo el pasado, ya Concierte, concierte en el presente Quedan todos felices Eh, yo fui, bueno, Kate lo salvó Pero Así que Todos están salvados Heading out? Sí, de verdad Nos vinimos aquí para dar un fin a la raiding Parece que eso ha sido terminado Feliz de que nos hemos terminado Tengo que seguir adelante Tengo que admitir, hombre Tienes un maldito 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 Este…… Tienes un maldito Tienes un maldito Tienes un maldito Tienes tipo por, ya sabes, no me dejando matar, y por volver para ayudarnos. Sí, gracias por eso, hombre. Párate. Estás vigilante. El problema nunca se queda tan lejos. Clemente! Entonces, estás de aquí también, ¿eh? Sí. Es hora. Es hora. Tengo que encontrar a AJ, Javi. Tengo esperado tanto tiempo. ¿Ese sí es donde está AJ? ¿Me puedes hacer un último favor antes de irme? ¿Dónde está AJ, güey? Yo también quiero saber dónde está, güey. Está el pinche pisado, pues... Ah, madre, güey. Cinco ya. Creo que son siete, ¿no? Seis capítulos, güey. Ah, no me acuerdo. Tengo que hacer esto para mi abuelita. Eso es muy bueno de ti. Ella pensó que estaba terrible en ello. ¿Tienes? No, 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 no. No, 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 no. ¿Se acuerdan del episodio 3? Tienes que ver a AJ, Javi. Tienes que ver que está bien. ¿Crees que me recuerda? Al menos, un poco. Tal vez. ¿Quién podría olvidarte, Clem? No hay nadie que conociste, lo aseguro. Sí, tal vez. No hay nadie que nos dijo que era mejor. Después de todo lo que ha sucedido, estoy empezando a pensar que ellos están bien. No sé si era una mamá buena o no. No puedo parar de pensar en eso. Yo realmente deseo que pudiera. No es sobre lo bueno o no. Tú mantuviste él vivo. Tú hiciste tu trabajo. Hasta que alguien más tiene que hacerlo para mí. Gabe me dijo que te jugaste a jugar a la base. Yo lo hice. Yo lo amé. Él me dijo que te lo amé todo, también. ¿Tienes que lo amé todo? Sí, sí, sí lo amé. Bueno, tú sobreviviste. Yo tenía que. Pero tú lo amé. ¿Cómo estás sobreviviste eso? ¿Cómo? Si realmente lo amabas, ¿cómo? Tú vuelves a ir allá y encuentras algo mejor. No hay algo mejor. Tú no sabrás cuando te pones en el exterior. Todo se ha hecho. Bueno, ¿cómo se ve? ¿Sabes lo que? Ahora voy a grabar tu hata. ¡Qué culero! Dile que hermosa se ve, ¿no? Yo me lembro de este equipo. ¿Tu padre te enseñó algo sobre el béisbol? No, no realmente. Cuando te vuelves, te diré todo sobre ello. Es un acuerdo. Si me traigo A.J. conmigo, ¿te enseñarás a él también? Te aseguro. Él percibe con ti, Clementine. Le traje a él. No sé qué. ¿Dónde está A.J.? ¿Nos dejarán el último para lo mejor o cómo? Ve eso, ve eso. Lo voy a dejar pasar, ¿eh? Tienes suerte, Gabe. Necesito saber. Total Games, por favor, que aquí no se acabe, por favor. Necesito saber dónde está A.T.E.A.T.E.A.T.E.A.T.E.A.A.T.E.A.T.E.A.T.E.A.T.E.A.T.E.A.T.E.A.T.E.A.T.E.A.T.E.A.T.E.A.T.E.A.T.E.A.T.E.A.T.E.A.T.E.A.T.E.A Tse acabó ya, güey, que... Ok, ok Asustaste la ayuda de David después de haberte dado golpeado la noche en que tu padre murió Apoyaste el plan de David a reunirse con su casa en Richman Te deshacaste de David cuando más te necesitaba Le dejaste a David que se marchara y lo hizo dejándote atrás a ti y a Richman Entonces a Kay fue romántica Estas de la Kay en la chaterrería Le deshacaste el plan de Kay para escapar de Richman Le dijiste a Kay que deseas tener un futuro con ella y vale la madre Kay murió para salvar a Richman Como no querías que sufriera el... No se convirtiese en un muerto Le disparaste Pues ya no era ella, así que ¿qué se puede hacer? Tu experiencia con Kay fue fiel Si estás feliz a Kay a la ciudad quedarte en la caravana por la noche Te dijiste la verdad de Kay sobre su amigo del barrio Después de que David se fuera con Kay fuiste tras tu sobrino Citaste a Kay a honrar la memoria de aquellos a los que ha perdido Tu historia Tranquilizaste a Trip permitiéndole que no creías o no Luego fuiste a los chaterreros Y por último elegiste que Trip siguiera con vida Pero Joan le disparó para enseñarte una lección Eleanor Asestaste a la oferta de Eleanor de escapar a caballo para ir a la chaterrería Eleanor descubrió su plan de incitar una rebelión contra Joan ¡Ey si sentas a Joan que pedo! ¡Se ganó la chingada se fue! Pero perdonaste a Eleanor Por haberte delatado con de Joan Clemente aceptó la oferta de Eva De conocer y unirse a la nueva frontera Eva te ayudó a encontrar en la armería de Richmond Porque demostraste tu solidaridad con David A pesar de no haber elegido que ella siguiera con vida Eva murió para salvarte la vida en el paso a desnivel Lingard Clemente ignoró el consejo médico que Lingard le dio a ella sobre ella Ok, ya me acuerde Luego le diste a Lingard una inyección letal Y Lingard te dijo dónde se encontraba ella poco antes de morir Conrad Dijiste que ya no jugabas durante la partida de Poké con Conrad Luego cuando Gabe amenazó a Conrad Convenciste a tu sobrino de que bajaras la pistola Más tarde le diste a Conrad en el túnel después de que amenazara de muerte a Gabe Jesus Al conocerlo confiaste a Jesus y no le ataste las manos Luego prometiste a Jesus que siempre harías lo correcto para que Richmond sobreviviera Por último prometiste a Jesus que ayudarías a dirigir a Richmond Eh, no se festeja la chinga Le dijiste a John que la nueva frontera tenía la culpa de la muerte de Marianna Luego trajiste a Max para exponer a John ante el consejo de Richmond En este momento el padrero de Joan es desconocido Clint te expulsó de ruido por asesinar a Rufus Luego aceptaste el trato Ah, yo pensé que se detuvo Luego aceptaste el trato de Clint y le perdonaste la vida a Joan Finalmente David le disparó a Clint en el escenario cuando aceptaste el trato de Clint Chale Te quedaste con David en la cornisa Tu en el 92.9% de los jugadores se quedaron junto a David Que culero Es que estaba loco, imagínate que me empujara, no se bueno ¿Qué le dijiste a David sobre Clint? 73.2% de los jugadores confesaron que amaban a Kate Los jugadores admitieron tener una relación amorosa con Kate Los jugadores negó tener una aventura con Kate Perdón, no les creo Los jugadores no le dijo nada Culos Luchases contra David 61.9% de los jugadores se rehusaron a enfrentar a David cuando dirigió su ira sobre ustedes A ver Teníamos una promesa y cumplimos, eh Mierda ¿Fuiste tras David o te quedaste con Kate? Ah, es que no se... 39% de los jugadores fueron tras David y David Para mí esta fue una decisión difícil Eh Aquí también Aquí también ¿Qué mente fue contigo? Tú y el 49.2% de los jugadores estaban con Clemente cuando necesitan ayuda Eh, ¿Dónde era? Ah Ah Ok, vatos Tu Clemente se convirtió en... Pistolera grácil Mi... Mi Clementine Ah, cabrón Ok, a ver Clementine Disfrutó unos pocos días de felicidad con AJ y su leal amigo Kenny Hasta que un terrible accidente cambió sus vidas En los últimos instantes de vida de Kenny, Clemente le prometió que cuidaría de AJ ¡Kenny, wey! Yo quería que viviera más Kenny, wey Bueno Durante su breve estancia en la nueva frontera, Clem demostró tener esperanza y compasión Confió en los demás, pero siempre antepuso a su familia Cuando Javi y David lucharon en la torre de agua, Clem recordó una pelea similar hace mucho tiempo Controló la situación apoyando una pistola sobre la cabeza de David para detenerla antes de que la pelea fuera peor Ok, a ver Cuando David se fue... Cuando David se fue en el camión con Gabe, Clem honró el compromiso que tenía con los que le eran leales al seguir a su amigo Javier Awww Continuar Ok, ok, más, más, más Eso es todo, Clem Mírala, wey Uh, no mames, ya sola, eh Eso es todo mi Clementino Ey, yo recuerdo este lugar, eh La era Voy a encontrarte, AJ ¿La historia de Clementin continuará? Ya lo jugué, no O sea, sé que Conflicto de la nube No, no, no Ahorita, hombre, hombre Ok, gente Confirmado, va a haber una cuarta temporada, entonces Awww Mamá Pero, pero se tardan chinga para sacar la otra temporada, a ver El primer salió en el 2012, 12, 13, 14 salió en la segunda temporada o en el 13 No, en el 13 salió en el, en el 2014 se acabó, 14, 15 y 6 En, en diciembre salió la, y luego, hoy, que es 2017 se acaba 7, 18 Como en el 2019 van a sacar el, el, la, 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 la cuarta temporada, entonces A la madre Eh, wey, yo también, wey, estaba, estaba toda la temporada buscando que le pasó a AJ Pero, esta temporada nomás se enfocó en lo que era Javier Entonces, la cuarta temporada, control, controlaremos otra vez a Clementine Aaaaaaah, yo quiero eso también Bueno, no sé, wey, que va a pasar No sé si Clementine va a regresar otra vez a Richmond y quedarse con Javier, ojalá que sí O no sé si va a encontrar a alguien más, o no sé, un grupo u otro, no sé, pero Eso ha sido todo, gente, eso ha sido la Tercera temporada de The Walking Dead Aaaaaaah, es todo, todo, todo bien, todo bien La pelea contra Javier y David, ahí sí como que, aaaaaaah Mira la muerte de Kate, aaaaaaah Y luego Kate llorando, wey, aaaah Y luego Clementine está disparando a los zombies, aaaah, tranquila, hombre Sabemos que eres bien chingona, pero, aaaah, tranquila, eh Tranquila, y bueno, gente, eso ha sido ya La tercera temporada, yo digo que la cuarta va a salir hasta el 2019, creo yo Más o menos le calculo ahí, bueno, gente, ya saben, la comentaba en Este gran juegazo, ya saben, ahí se ve, continuará La aventura de Clementine, la cuarta temporada, ok Tenemos que esperar, esperar un chingo Ah, porque, ya la saqué, ya, ahí la tiene, además que se hacen pende Este, no, Chow Chow Games, buen trabajo Haces unos juegos bien chingones, sí Sigo esperando The Wolf Among Us, Game of Thrones, Tales for the Borderlands Si no la ha sacado, bueno, ya ustedes que quieren hacer Pero cualquier juego que ustedes saquen, es muy bueno Bueno, ya saben, la comentaba en favoritos de este video De cual chingadas voy a hacer, ok Ya saben, se la laven, cuídense mucho Abos aimante Abie 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 Abie